Sí, la verdad que sí. Yo a las 8 de la mañana salgo a correr todos los días. Me cambió el Dr. Cae tanto la vida, no se puede... Estoy siendo muy bien. A las 8 de la mañana llego a casa todos los santos días y voy a correr después. Este tema es uno de los temas que yo más quiero. Es del año 1909, más o menos. No me pregunten si hace mucho que ya espero un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega... Bueno, qué gusto enorme, por supuesto, disfrutar de su música. Bueno, de este gran referente del tango porteño, de la música argentina. Bueno, a días de lo que hubiera sido el cumpleaños número 80 de Cacho Castaña, vamos a saludar y vamos a recibir a María Rosenthal, quien es psicóloga, es marplatense y es viuda de Cacho Castaña. Bueno, su amor. Le vamos a dar la bienvenida en esta bella tarde juntos para recordarlo de alguna manera. Hola, qué tal Marina, buenas tardes, bienvenida, bella tarde. Bienvenida Marina. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bueno. Un gusto tenerte por acá, poder establecer, bueno, este diálogo para recordar a Cacho, nada más ni nada menos, en lo que hubiera sido, bueno, hace unos días, su cumpleaños número 80. Pero contanos, bueno, ¿cómo siguen vos justamente este amor, este recuerdo? Bueno, sí, el 11 de junio eran los 80 de Cacho y la verdad que nada, yo es un día que lo vivo con mucha felicidad el día de su nacimiento. Primero porque creo que es un día para festejar su vida y segundo que él amaba festejar su cumpleaños, así que justamente el sábado hicimos un show en el Café de Humedad con Adriana la Gata Varela, que es la madrina del lugar y su hermana de la vida. Así que hicimos todo un show con su repertorio, vino muchísima gente, terminó muy arriba el show con las canciones de Cacho. La verdad que fue un día de mucha felicidad como esperábamos que sea. Claro, qué hermoso, realmente. Bueno, y contanos un poco también en esto que sigue vivo justamente, el gran recuerdo de Cacho, bueno, en cada una de sus canciones, en tu vida también. Sí, bueno, yo estoy al estar, primero que escucho constantemente su música porque me gusta, pero aparte también el hecho de estar trabajando con el café y llevar adelante todo, estoy súper conectada con toda su obra. Y me encanta, la verdad que yo lo disfruto mucho, siempre lo disfruté y lo sigo disfrutando, la verdad que sí. Y me imagino, bueno, para todos sus seguidores, para todos, justamente ir a ese café es como estar un poquito más cerca, como tenerlo un poquito allí presente. Contanos del vínculo también con los visitantes del café, porque me imagino que debe ser como siempre hablar de él, siempre recordarlo, su música, su obra, como bien lo decías, ¿no? Sí, el café, bueno, ya van a ser seis años que abrimos, así que estamos muy contentos. Costó, durante la pandemia, bueno, tuvimos que cerrar dos años, casi dos años, pero la verdad que durante la pandemia le dimos mucho fuerte a las redes para, para, digamos, que no corte esa relación que teníamos con el público, sobre todo porque había sido todo, digamos, el fallecimiento de Cacho más la pandemia y era como mucha ausencia, digamos. Entonces, le dimos muy fuerte a las redes para seguir comunicados con el público, proyectábamos muchas cosas, mucho material inédito del Cacho en las redes. Y eso fue creciendo, fue creciendo, creciendo, y la verdad que cuando volvimos a abrir las puertas nos sorprendimos porque la gente tenía una necesidad de salir terrible. Claro. Y así todo cuando el aforo, por ejemplo, viste que al principio los aforos eran limitados. Claro. Entonces, al principio podíamos abrir con el 30%, después de unos meses al 50%, después al 75%, bueno, fue así, paulatinamente, y sin embargo la gente siempre acompañó. Y eso que vos decías de la gente ir al café es un poco eso. Yo creo que la gente va a buscar un poquito a Cacho en este lugar. Un poquito de la memoria. El café no solo trabaja tango, sino que trabaja otros géneros, desde rock, melódico, blues, jazz, cumbia, porque Ráfaga viene casi todos los meses a tocar en un show acústico. Todos igual vienen a buscar algo ahí de Cacho. Es genial que se genere un espacio así para los artistas y sobre todo como leitmotiv, la memoria de Cacho que esté vinculada a todos esos hechos artísticos. Sí, vos sabés que Cacho tenía una amplitud para los géneros musicales enorme, le encantaba, le encantaba el rap, el reggaetón, todo le gustaba. ¡Ah, mirá! Sí, todo, todo. Entonces, siempre su sueño fue abrir un lugar donde obviamente lo fundacional fue el tango, porque era lo de él, pero bueno, él le gustaban mucho también los otros géneros. Pero fíjate que él le arrancó con otros géneros que no era el tango y después fue juntando hacia esa poesía, pero siempre tuvo la idea y la fantasía de abrir un lugar para todos los artistas que quieran ir a expresar su arte. Marina, ¿y cómo era el amor entre ustedes? Contanos un poco más, hacernos parte un poquito. A ver. La verdad que fue hermoso, no tengo más palabras que decir que para mí fue un tanto mágico cómo se nos vio todo y cómo nos acompañábamos mutuamente, cómo nos divertíamos. La verdad que teníamos un amor muy sano, muy divertido, por sobre todas las cosas nos divertíamos mucho. Marina, y en este marco de los 80 años, vos como esposa y como psicóloga, ¿qué detalles lograste sacar del hombre detrás de la leyenda? Que creo yo, digamos, de él como hombre separado, digamos, de la leyenda, ¿sí? Claro, exacto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cacho era tal cual se mostraba. Cacho era un hombre muy mundano, ¿viste? Cacho no era... O sea, no hacía vida estrella. Si bien lo era, pero su vida diaria no era una vida estrella. No era... Él venía del supermercado conmigo, salíamos a comer, andábamos por la calle. O sea, no hacía vida estrella de guardarse o de que le molestara a la gente o el autógrafo, la foto. Al contrario, él siempre decía, yo trabajé para esto, así que es lo que siempre busqué y lo disfrutaba, disfrutaba mucho el contacto con la gente. Y la verdad que Cacho, viste que a lo largo de su vida, aparte de dejar las obras que dejó y que hizo, siempre contó mucho su vida personal. En las entrevistas, ustedes vieron las declaraciones de Cacho, siempre se habló de su vida personal, mismo su libro que escribió, como que él ya contó toda su biografía. Y era tal cual, era tal cual se mostraba. O sea, yo creo que sí, que es una leyenda, creo que fue el último gran poeta de Buenos Aires. Me parece que no hay ahora alguien con esa poesía. Y la verdad que, como hombre, sí, me quedo con cosas, digamos, de la intimidad, que tal vez, obviamente, uno no lo podía conocer en esa intimidad y yo sí. Pero te diría que lo que más a mí me, creo que lo engloba a Cacho es su bondad. Era un hombre muy, muy bondadoso. Mirá, ¿y cuál era la mayor debilidad de Cacho? Las mujeres. Tremendo, ¿no? Creo que fueron su debilidad siempre. ¿Cómo manejabas eso? Porque imagino, claro, a todos nos parece como simpático, si se quiere, pero bueno, vos en tu lugar, ¿cómo lo manejabas? Mirá, yo me divertía con él en ese sentido porque, bueno, la verdad que había una seguridad de mi parte que él me brindaba que hacía que yo no me sintiera celosa. Y de hecho, nos reíamos mucho. Yo me reía mucho, yo lo gastaba, lo cargaba mucho. Pero no, nunca fui celosa, ¿eh? O sea, a ver, sabía dónde tenía que ser celosa. Claro, claro. Había algo que yo sabía que, bueno, hasta acá... O sea, un celo normal, sano. Claro, totalmente. Después con el día a día me moría de risa, pero la verdad que no, nunca fui... No, él era un poco celosa, pero no teníamos de qué celarnos, ese era el tema. Ajá. Mirá, bueno, maravilloso. Realmente, ¿no? Y contanos un poquito más acerca de los últimos días, de los recuerdos que te quedan así como más a flor de piel. Mirá, todos los recuerdos que... Justo ayer hablábamos con Coco Silly, que es un amigazo de Cacho y mío, y ayer hablábamos y nos acordábamos anécdotas. Y decíamos, todo lo que uno recuerda son anécdotas divertidas, graciosas. Ayer hablábamos con Coco. Yo hasta en los momentos tal vez más tristes, que era cuando tal vez internaciones, por ejemplo, que tal vez no son los momentos más gratos, hasta ahí nosotros lograbamos divertirnos, dar vuelta a la situación, encontrarle siempre algo donde podamos divertirnos, distraernos, ya sea la música o la locura que se hacían. Tal vez en alguna clínica que después nos retaban. Pero siempre te digo, si tengo algún recuerdo, siempre es con una sonrisa, siempre. Mirá, bueno, hermoso, hermoso realmente. Así lo queremos recordar también, como ese ser bondadoso que vos pudiste definir, con esa sonrisa que nos supiste describir. Y ese hombre mundano que es algo característico. Y el auténtico, transparente, más allá de la leyenda. Sí, sí, y te digo, soy sincerada, le podés preguntar a cualquier, para correrme a mí, de que tal vez uno puede perder objetividad porque fui tu mujer, a cualquier amigo o colega del medio, y te van a decir que Cácer era así tal cual se mostraba. Claro, mirá. ¿Y pensás que le quedó algún sueño por vivir, Marina? No, creo que, a ver, artísticamente creo que logró todo lo que quería. El hecho de haber cantado en el Colón para él fue, creo que, espectacular, el Luna Park, bueno, lo que ha hecho. No, acá yo creo que artísticamente se dio, se dio todos los gustos. Sí, cantó con gente que quería cantar y que lo llamaban para cantar sus temas. Y además, sí, no, creo que sí, que se dio todos los lujos. Hasta logró cantar hasta con Timmy, o sea, alguien de una generación totalmente nueva. Sí, sí, sí. Creo que se dio todos los lujos. Mirá, bueno. Él era feliz y estaba orgulloso de la carrera que había de eso. Sin duda, sin duda, claro. Bueno, Marina, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo, por dejarnos acercarnos un poquito a esta gran presencia, ¿no? A Cacho, por supuesto. A gran figura. Bueno, a días de lo que hubiera sido su cumpleaños número 80. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte, Marina. Julián, gracias a vos, a los dos. Un beso para todo Córdoba, que amo. Mi mamá vivió un tiempo allá, así que iba muy seguido. Muy bien. Y nada, un cariño a toda la gente que los está mirando. Y siempre, gracias, gracias, agradecida por el recuerdo. Por favor, un abrazo. Los invito al Café La Humedad cuando estén por Buenos Aires, a todos. Buenísimo, te vamos a ir a visitar entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un cariño enorme. Igual para vos, adiós. Chau, chau. Chau, chau. Besa. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega.